Los delanteros quieren hacer goles todos los partidos y a veces yo me quedo un poco ansioso para hacer goles y Nacho habló conmigo para quedar más calmo, esperar en la área que el balón va a venir y en la última partida conseguí hacer dos goles, un muy bonito. Y eso es un recurso nuestro, trabajamos ahí todos los días. Los delanteros trabajamos para estar prontos para la oportunidad y fui muy contento de hacer los goles.